La curación viene de tomar responsabilidad, de darse cuenta que eres tú quien crea tus pensamientos, sentimientos y acciones. Nosotros tenemos mucho que decir a la hora de sanar nuestro cuerpo y nuestra mente. Tomarse un tiempo cada día para relajarse y renovarse es esencial para vivir bien. El bienestar no es algo estático y los buenos hábitos lo favorecen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Actívate Mente y Corazón. Mi nombre es Brisa Mendoza y les mando un saludo a todas las personas que nos escuchan por el 1180 de amplitud modulada o por MixLR que nos encuentran como Diagonal Radio Waps. También a todas las personas que nos ven y escuchan a través del Facebook Live en la página de Comunicación Radio Waps. De esta forma también los invito a seguirnos en nuestras otras redes sociales como en Instagram nos encuentran como Radio Waps Oficial, en YouTube como TV Waps y en Twitter nos encuentran como Arroba Radio Waps. Y bueno, les comento un poco lo que veremos en el programa de hoy de Actívate Mente y Corazón. Nos acompañará nuestra compañera Alba Hernández junto con el maestro Omar Machado del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de la Waps para platicar sobrepesas y entrenamiento funcional. En la sección de escritos nos acompaña nuestra compañera Carolina Vizcarra con la recomendación literaria de esta semana. En la sección emocional no se pueden perder la cápsula por el 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. También en la sección de medicina no se pierdan la cápsula por el 12 de noviembre que es el Día Mundial contra la Neumonía. Así que vamos un pequeño corte y regresamos. Recreo. Porque el bienestar y la salud son un deber para mantener nuestra mente fuerte y clara. La actividad física no es solo una de las claves más importantes para un cuerpo saludable, sino es la base para una actividad dinámica y creativa. Seguimos en Actívate Mente y Corazón. A continuación los dejo con la entrevista que hizo nuestra compañera Albert Hernández junto con el maestro Omar Machado del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de la UAPS para platicar sobre pesas y entrenamiento. Y en un momento regresamos. Pero continuando con el programa, ustedes ya pueden ver aquí en pantalla los que nos están viendo a través de Facebook Live que tenemos un invitado aquí con nosotros y se trata del maestro Omar Machado que es entrenador de pesas y entrenamiento funcional dentro del Departamento de Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas. ¿Cómo está maestro? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Alba? Muy bien, muchas gracias. Y pues muchas gracias a usted por estar el día de hoy aquí con nosotros. Pues para platicarnos un poquito acerca de este pesas y entrenamiento funcional. Platíquenos un poquito acerca pues de qué consiste pues esta actividad deportiva. Para los que a lo mejor todavía no saben, a lo mejor algunos alumnos no saben qué es entrenamiento funcional. Las pesas pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero entrenamiento funcional. Platíquenos un poquito. Bueno, primeramente no lo que son las pesas, ¿no? Las pesas pues todos sabemos que son ejercicios con sobrecarga que lo realizamos pues en un gimnasio, ¿no? Con aparatos, con implementos adecuados para tal. Desgraciadamente por la situación en la que estamos viviendo pues es imposible asistir a este tipo de lugares e incluso el que tenemos en nuestra escuela, ¿no? Y de ahí nace lo que son las clases de entrenamiento funcional para poder llegar a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que hoy en día pues se encuentran en casa por la situación en la que vivimos. Y pues el entrenamiento funcional, como lo dice su nombre, es algo que te va a servir, ¿no? Algo que vas a usar para tus actividades cotidianas o para enriquecer cierto deporte o cierta actividad que tú ya realices. Nosotros lo bajamos y lo estamos trabajando con implementos en nuestra casa. En realidad yo les pido, ¿no? Si no tienes tú el implemento como tal, si tú no tienes las pesas, obviamente no te voy a decir ve y compra y esto, ¿no? Porque se supone que estamos en un proceso que esperemos culmine pues en no muy largo tiempo, ¿no? Entonces nosotros usamos, esperemos, ¿no? Nosotros usamos desde las botellitas de agua rellenas con arena o podemos usar las sillas que tenemos en nuestra casa, usamos pues el piso, la puerta, todo lo que nosotros tenemos lo estamos usando, ¿no? Y entonces estamos haciendo esto algo funcional, algo que te funcione desde casa, algo que te ayude a trabajar todas las partes de tu cuerpo. Comúnmente lo estamos dividiendo en dos segmentos, ¿no? El tren superior, que es la parte de arriba, lo trabajamos un día y el tren inferior, que es la parte de abajo, que son las piernas, ¿no? Por lo general tú necesitas 48 horas para recuperarte. Entonces si tú trabajaste el tren superior el lunes, sin duda el miércoles puedes trabajar el tren superior de nuevo, ¿no? Entonces estamos trabajando bajo esta dinámica, esperando que pues los jóvenes estén en constante movimiento, que estén activos, ¿no? Que ya sabemos que no quiera decir que porque estés activo no vas a padecer esta enfermedad que estamos teniendo, pero sí es algo que ayuda mucho, ¿no? Una persona activa, pues obviamente su sistema inmunológico pues está de una manera más adecuada y eso es lo que estamos trabajando hoy en día, ¿no? Estamos tratando de movernos, ¿no? Que no se nos olvide que el cuerpo fue hecho para movernos y pues hay que darle esa actividad, ¿no? Para estar pues lo mejor que se pueda dentro de lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Claro, por supuesto. Más ahorita en estos momentos que pues todos sabemos la situación que estamos viviendo, en que todos pues tenemos que estar en nuestras casas, en que es más difícil que nos movamos de un lugar a otro, por lo cual en general estamos haciendo mucho menos actividad de la que haríamos en la vida normal, digamos. Entonces, pues entrar a una actividad deportiva creo que es bastante importante en estos momentos porque así pues no nos atrofiamos, ¿verdad? Sí, en realidad, ¿no? Como lo acabas de decir, el no nos atrofiamos es algo muy importante, ¿no? Y sin duda los primeros meses o las primeras semanas de encierro, como creíamos que era algo pasajero, todos vivimos ese ese tiempo como que sin actividad y estábamos como que nada más viendo la televisión y pues ya nos dimos cuenta que esto se hizo un estilo de vida, ¿no? En el que tenemos que sin duda buscar el espacio, el espacio adecuado y el tiempo para dedicarte. En realidad yo no te quito más de 45 minutos de tu día, pero te garantizo que esos 45 minutos te van a ayudar para ser más eficaz en tu día a día, ¿no? Desde te sientes mucho mejor, ¿no? Al momento de caminar no te fatigas, al momento de levantar o acomodar o agacharte, realmente es donde te das cuenta que eso sí es funcional, es algo que sí está trabajando y es algo que te está ayudando a tu día a día, ¿no? Claro que sí. Entonces sí, es bien importante pues ver esta situación acerca de los deportes y cómo pues sobrellevar pues este encierro, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hablamos un poquito acerca de la dinámica, que es una cosa bien importante también hacer el paréntesis ahí de que yo sí le iba a preguntar y bueno, las cosas, ¿cómo le hacen los alumnos? Pero pues ya nos platico, o sea, con lo que tengan en su casa, con galones, con arena, con agua, lo que sea. Entonces, pues bueno, también ahí es como importante comentar que no es necesario que tengan un equipo súper carísimo de pesas para que puedan tomar pues este curso, ¿verdad? Sí, no, sin duda, es lo que se trata, ¿no? De con lo que tú tengas a la mano tratar de ejercitarnos, ¿no? E ir haciendo tus implementos, ¿no? Una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Igual unos empiezan con botellitas y en la menor oportunidad ya se hicieron de una mancuerna, entonces poco a poco, ¿no? Te vas metiendo y ya cuando te das cuenta, pues ya tienes tus pues tus aparatos o tus implementos mínimos para trabajar de la manera adecuada. Nosotros estamos trabajando de lunes a viernes, es lo que no te había dicho, ¿no? De lunes a viernes de cinco a seis de la tarde aproximadamente, ¿no? Trabajamos tres días en la plataforma Meet, sí, ahí pues trabajamos un poquito más, pues más directo, ¿no? Con los alumnos, ya que martes y jueves se transmite la clase por live en Facebook, en la página de Deportes WAPS. Entonces, pues esos días le invito a los alumnos a que entren a la clase en live y que pues lleven la actividad. Lo más indicado para mí pues es en Meet, ¿por qué? Porque yo estoy apreciando cómo estás haciendo la actividad, puede haber una corrección o incluso puede activar el micrófono y decir, profesor, ¿sabe qué? Ese ejercicio yo no lo estoy entendiendo. Ah, ok, no hay problema. Lo repasamos, ¿no? Que siempre eso es otra de las cosas, ¿no? Yo siempre les digo y en las clases y en el live que algún ejercicio que no te quede claro, algún ejercicio que tú sientas que no lo estés haciendo de una manera correcta, mejor no lo hagas. Sí, pausa, observa y para la siguiente ocasión puede ser que ya lo realices de una manera adecuada, ¿por qué? Estamos para sentirnos bien, no para sentirnos mal, ¿no? Y lo que menos buscamos es provocar alguna lesión. Entonces, de esa manera estamos trabajando. Estamos trabajando tres días vía Meet, que es lunes, miércoles y viernes, y dos días por vía de Facebook. Es como estamos llegando a los alumnos. El semestre pasado sí fue un poquito más tranquilo, pienso yo que porque pensábamos que esto ya estaba caducando, ¿no? Y pues no fue así, ¿no? Entonces nos agarró así como que en ese tránsito, ¿no? Este semestre, la verdad que la respuesta de los alumnos ha sido muy distinta. Tenemos un número elevado de alumnos, mucho más de los que pensé. Y eso quiere, sí, sí, estamos hablando de 88 inscritos al taller. Entonces, eso lo motiva a uno como instructor y quiere decir que también estamos siendo conscientes de que este es un nuevo estilo de vida que tenemos que llevar y que tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar, ¿no? Y la mejor manera de estar preparados es tener una condición física adecuada, ¿sí? Y no hay que olvidar que es un desestrés. No nada más es algo físico, sino es algo que te ayuda a desestresarte, te despejas, te tranquiliza. Muchas veces, sí, las jornadas de los estudiantes sentados son muy prolongadas, ¿no? Entonces, eso te va llevando a un estrés. Y comentaba en algunas ocasiones con los algunos alumnos del semestre pasado que me decían, profe, tengo mucha tarea, pero en realidad disfruto ese momento, me desestreso y otra vez me siento y vuelvo a trabajar, ¿no? Entonces, creo que los alumnos están siendo conscientes y se dieron cuenta que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, es la manera en la que estamos trabajando con ellos. Excelente, pues, es muy bueno saber que, pues, todas las partes de la universidad se están poniendo las pilas. Por supuesto, ha sido difícil desde el año pasado para todos, para talleres culturales, para las actividades deportivas, para los maestros en general. Ha sido muy difícil para los estudiantes, por supuesto que también. Entonces, pues, sí, también es parte de nosotros encontrar una manera de que, pues, para ellos sea más llevadero, ¿no? La situación. Y qué mejor que en las actividades deportivas, que sí, como usted dice, pues, son una bocanada de aire fresco en toda esta situación tan complicada también. Entonces, pues, excelente y muy bien por el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas. Entonces, pues, nada más ya casi para terminar, recuérdenos rápidamente los horarios del deporte para que podamos saber bien exactamente los datos. Cualquier contacto también, página de Facebook. Ok. Los horarios son de lunes a viernes, de 5 a 6. Por la plataforma Meet lo tenemos de lo que sería lunes, miércoles y viernes. Y envía a Facebook Live lo tenemos martes y jueves, ¿no? Mi teléfono, pues, es 6-12-15-222-98 y mi correo es o marcado arroba prepamorelos.edu.mx. Entonces, por cualquier medio te puedes comunicar conmigo. Incluso extiendo la invitación, sobre todo por los en vivo, que pueden ser personas que no sea necesario que estén inscritos en la uni, sino llegar a la comunidad y, pues, tratar de poner nuestro granito de arena, ¿no? Con la comunidad. Claro. Y que a lo mejor, si no se alcanzaron a inscribir este semestre, les llama la atención a partir de ahí y ya para el otro, a lo mejor. Entonces, pues, sí. Muy bien. Excelente. Pues, muchas gracias, maestro, por estar el día de hoy con nosotros aquí hablándonos un poquito acerca de pesas y entrenamiento funcional. Entonces, pues, muchas gracias. No, muchas gracias a ti y muchas gracias por ayudar a proyectarnos, ¿no? A llegar un poquito más allá con los alumnos y con la comunidad. Gracias. Gracias. Pues, bueno, él fue el maestro Omar Machado. Ya saben, entrenador de pesas y entrenamiento funcional. Pero nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte y regresamos aquí. Emocional. La mente es un espejo flexible. Ajústalo para ver mejor el mundo con otros ojos. Podemos cambiar nuestra manera de pensar si lo intentamos. Y ya estamos de vuelta en Actívate Mente y Corazón en la sección emocional. A continuación, los dejo con esta cápsula del 10 de noviembre, que es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. A continuación, los dejo con esta cápsula de la Ciencia para la Ciencia para la Ciencia para la Ciencia para la Ciencia. 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. La ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Por ello, se busca, a través de este día, que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y a garantizar la paz. La Conferencia Mundial sobre la Ciencia se llevó a cabo el 26 de junio al 1 de julio de 1999. Fue auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y por el Consejo Internacional para la Ciencia. En esta reunión, los participantes acordaron trabajar y fomentar las siguientes áreas de acción. Ciencia al servicio del conocimiento. El conocimiento al servicio del progreso. La ciencia al servicio de la paz y el desarrollo. La ciencia y la sociedad. En cuanto a la ciencia para la paz y el desarrollo, establecieron como prioridad enfocar la ciencia para atender las necesidades humanas, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la enseñanza científica y colocarla al servicio de la paz y la solución de conflictos. Como decía Jonathan Swift, los mejores médicos del mundo son el doctor dieta, el doctor reposo y el doctor alegría. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, en la sección de medicina, no se pierdan esta cápsula por el 12 de noviembre, Día Mundial contra la Neumonía. Y regresamos. 12 de noviembre, Día Mundial contra la Neumonía. La neumonía, también conocida como pulmonía, es una enfermedad que provoca la inflamación de los pulmones por la presencia de una infección producida por virus o bacterias. Con los equipos adecuados, principalmente placas torácicas o radiografías, se puede detectar a tiempo y detener por completo con el suministro de un antibiótico. Es más, se ha comprobado que si la enfermedad se diagnostica a tiempo, reduce su mortalidad en un 42% en los niños de dos años o menos. El problema con la neumonía es que en muchos países en desarrollo no se cuenta con las políticas públicas ni el nivel de inversión adecuado para diagnosticar y tratar la enfermedad. Es solo cuando el niño no responde al tratamiento de los médicos, se dan cuenta de que están ante la presencia de la neumonía y para entonces es demasiado tarde. El principal objetivo de este día es sensibilizar a las personas para que puedan detectar la enfermedad a tiempo, pero también busca que las naciones tomen previsiones por medio de jornadas de vacunación, inversión en equipos y compra de medicamentos que ayuden con el tratamiento, sobre todo en niños y adultos mayores, que son los dos tipos de poblaciones que corren más riesgo al contraer el virus. Durante este día también se llevan a cabo una serie de charlas, simposios y demás actividades que permitan educar a la población y brindarle todo el apoyo que necesita. Lo principal es informarse sobre la enfermedad, su tratamiento y los síntomas. También se deben tomar precauciones, sobre todo si en casa tenemos niños pequeños o adultos mayores. Es importante que si existe el brote de virus, llevar a nuestros familiares a una revisión médica apenas aparezcan los síntomas. No se puede asumir si se trata de un simple resfriado. Tú puedes brindar tu aporte educando a otros por los medios digitales, compartiendo información importante y junto con el hashtag Día Mundial contra la Neumonía. Escritos Porque la lectura tiene muchos beneficios, además de ayudarte a adquirir conocimientos. Leer mantiene tu cerebro activo, te ayuda a reducir el estrés y amplía tu vocabulario. Muchas gracias por seguir con nosotros a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS, como por el 1180 de amplitud modulada o por MixLR que nos encuentran como Diagonal Radio WAPS. A continuación los dejo con la recomendación literaria de esta semana de nuestra compañera Carolina Vizcarra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Vizcarra y para esta sección editorial les hablaré del libro Número Cero de Humberto Eco. Así que acompáñenme. Los perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más que los ganadores. Si quieres ganar, tienes que concentrarte en un solo objetivo. Y más te vale no perder el tiempo en saber más. El placer de la erudición está reservado a los perdedores. Con esas credenciales se nos presenta en Colona, quien en abril de 1992, a sus 50 años, recibe una extraña propuesta de un tal Cimei, convertirse en redactor jefe de Domani, un diario que se adelantará a los acontecimientos a base de suposiciones y mucha imaginación, sin reparar casi del límite que separa la verdad de la mentira, y chantajeando de paso a las altas esferas del poder. Colona, que hasta la fecha ha mal vivido como un documentalista que, según su exmujer, es un perdedor compulsivo. Acepta el reto para el Número Cero, la edición anticipada del nuevo periódico que indaga en archivos que esconden los secretos ocultos de la CIA, del Vaticano y de la vida de Mussolini. Todo parece ir sobre ruedas hasta que aparece un cadáver tendido en una callejuela de Milán. Sábado 6 de junio de 1992, 8 a.m. Esta mañana no salía agua del grifo. ¡Glú, glú! Dos eructillos de recién nacido y nada más. He llamado a la puerta de la vecina. En su casa todavía. ¿Habrá cerrado usted la llave de paso, me ha dicho? ¿Yo? Ni siquiera sé dónde está. Hace poco que vivo aquí. Ya sabe usted, que vuelva a casa y que ya es de noche. Dios mío, y cuando se va una semana, ¿deja abierta la llave del gas y del agua? Menuda imprudencia. Déjeme entrar y le enseño yo. Ha abierto el armario pequeño que está debajo del fregadero. Ha movido algo y el agua ha llegado. ¿Lo ve? La había cerrado. Perdóneme si te han distraído. Bueno, es que ustedes dos, single, existen, ya que hasta usted habla inglés. Nervios bajo control. No existen los ponder case, solo en las películas. Y no es que yo sea sonámbulo, porque aún siendo sonámbulo, no hubiera sabido de la existencia de esa llave. Si no lo hubiera usado, estando despierto, porque la ducha pierde y siempre corre el riesgo de pasarme la noche con los ojos. Como plato sin dejar de oír esa gota un solo instante. Parece como si estuviera en Valle de Mosa y claro, me despierto. Cada dos o tres horas me levanto y voy a cerrar la puerta del baño. La que está entre mi cuarto y la entrada para no oír ese maldito goteo. Bueno, ese fue un poco del libro número cero, que es una novela de Humberto Eco, que la reconoce Roberto Sabiano como la novela que es un manual de comunicación de nuestros tiempos. Muy bien, recuerden seguir sintonizando la programación de Radio WAPS por la 1180 Amplitud Modulada y en mixlr.com-radiowaps. También no olviden leer por lo menos 20 minutos al día, ya que esto refuerza nuestro lenguaje y nuestra imaginación. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por seguir con nosotros y por acompañarnos a lo largo de toda la emisión de Actívate Mente y Corazón. Ha sido todo por el programa de hoy, mi nombre es Brisa Mendoza, los invito a que sigan disfrutando de la programación de Radio WAPS. Recuerden que Actívate Mente y Corazón se transmite todos los viernes en punto de la 1 de la tarde. También nos pueden sintonizar a través del 1180 Amplitud Modulada y por MixLR que nos encuentran como Diagonal Radio WAPS. Un saludo a todas las personas que nos vieron a través de la página en Facebook que estamos como Comunicación Radio WAPS. También los invito a seguirnos en nuestras otras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Radio WAPS Oficial, en YouTube nos encuentran como TV WAPS y en Twitter nos encuentran como Arroba Radio WAPS. Fue un gusto estar con ustedes, que tengan muy bonita tarde y nos vemos en la próxima emisión. Gracias por acompañarnos en Actívate Mente y Corazón. Gracias.